Casi Creativo presenta Antes... Era normal Usar drogas peligrosas como remedios caseros Ah, papá, esta muera me está matando No creo que pueda ir a la escuela hoy A la escuela vas, aunque sea en ataúd, hijo Además deja el drama que tu padre tiene remedio para todo, mira Gotas de cocaína Ra Y la cosa suena ra Que el pum 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 Llega papá, vamos pa' la escuela, vamos a acabar con esta ignorancia Ra, papá, papá Eso, eso me gusta Antes era normal castigar físicamente a los niños en la escuela ¿Quién mordió mi manzana que me regaló la directora? Fuiste tú, Sebas Dime la verdad Tranquilo que no me voy a enfadar Sí, maestro Fui yo Es que tenía mucha hambre Ok, Sebas Pon la manito así No tengas miedo que no te voy a hacer nada Pon la manito así La manzana del maestro Es del maestro Antes era normal que el médico te recetara fumar Bueno, señora Domínguez El embarazo parece ir bien Sin embargo a usted la veo un poco nerviosa ¿Cuánto me está fumando? Medio paquete al día, doctor Pues vamos a subir esa dosis Fúmese un paquete al día Y verá cómo sale ese niño relajadito Antes era normal Fabricar juguetes con elementos radioactivos Eh, mira, Sebas Mi papá me compró el set de energía atómica Con uranio de verdad y todo Guau Uranio de verdad Qué bonito Lo mejor es que cuando lo tocas Te salen estos granos de colores Por todo el cuerpo Oye, qué chévere Cómo pican, ¿ah? Antes era normal Comer carne roja diario Como parte de una dieta balanceada Oye, Martín ¿Dónde está la carne aquí? Ahí tiene... Pollo ¿Y qué parte de pollo es carne? Dime tú Eh... ¿La carne del pollo? Carne Roja con sangre de vaca Carne Esto así no está balanceado, Martín Ponme algo de carne Que me deja sin proteína, brother Menos mal que esto lo estás viendo tú En el 2018 Si estos videos te alegran el rato Suscríbete al canal y alégrate la vida Dale click aquí, ¿ok? Ok Ok Hagan 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 Hagan